¿Qué le habrán hecho a esa bebé que está revelado? No le gustaba anteprender y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? Un hijo de puta por infiel, ¿sabes que está una hija? Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, salta Se dejó del perro, está sola, salgata Ya me está pa' serenata No quiere que le dé de niña, sola se suplata Ya me está pa' que le mientan la baby, ahora aprieta Está soltera, pero no está quieta El que tenía, la tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que teme Por cómo lo mueve Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que teme Por cómo lo mueve Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Yeah ¿Qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho, cho, chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pescar y que se joda Tú eres bicho tipo el pendejo, no se llora Ahora lo prende, lo enciende, la disco Bájale lento, bájale lento Pa' ese culote quedaste chiquito La bebé apretó, se queda con to' Y ahora te muerde, ¿por qué la ves bien? Baby, no perdiste como ya ninguna De relación con la pibetita y te cien Se puso pa' ella y ahora ma' hija de puta ¿Qué le habrán hecho a esa bebé? ¿Qué anda por ahí, revela? No le gustaba desprender y ahora sin miedo quema Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Carole d Gracias.